Este corrido es un pequeño homenaje para ti, amigo, donde quiera que te encuentres. Para cantar el corrido pido permiso primero Mataron a un gran amigo en San Gabriel Mixtepec, y un hombre Criserio Reyes no lo volverán a ver. La fecha 20 de julio, año 2016 Iba rumbo a su trabajo, pero no alcanzó a llegar Porque cerca de su casa le fueron a disparar Trabajaba en la pabic de policía auxiliar Tú fuiste su gran amigo, te vamos a recordar Amigo Criserio Reyes no te vamos a olvidar Él venía muy confiado, iba contento y feliz Pero cerca de su casa ya lo estaban esperando Con un balazo certero la vida le arrebataron Y el balazo fue certero, ya no pudo reaccionar Cayó bien muerto, Criserio ya se fue a descansar Que Dios te tenga en el cielo y que descanses en paz Y adorézame, despido de San Gabriel Mixtepec Y adorézame, despido de San Gabriel Mixtepec Y adorézame, despido de San Gabriel Mixtepec Y adorézame, despido de San Emmanuel Mixtepec Guataron a un gran amigo, no lo vayan a olvidar El nombre Criserio Reyes siempre tiende a recordar Gracias por ver el video.